La región metropolitana de Santa Cruz es la de mayor crecimiento a nivel nacional, siendo los municipios aledaños los que lo impulsan. Este crecimiento se está dando sin planificación, de una forma desordenada, que se traduce en deficientes servicios públicos de transporte, salud, educación, reduciendo la calidad de vida de los vecinos. Como autoridades, tenemos la responsabilidad de corregir esto. La visión de integración de los municipios metropolitanos pasa por una anticipada planificación de interconexión vial de sus centros urbanos y el ordenamiento de territorio que permita el control del mismo. También pasa por planificar de forma conjunta, para toda el área metropolitana, la construcción de espacios de recreación, deportes, de promoción del turismo, del arte y de la cultura. Por ello, desde el municipio de Porongo proponemos al municipio de Santa Cruz de la Sierra y los demás municipios vecinos actuar cuanto antes. Antes de que sea demasiado tarde y sea más caro o imposible remediar, uno de los problemas que necesitan una urgente solución es el del tráfico urbano y tráfico pesado. Es necesario pensar en nuevos corredores viales de jerarquía que permitan conexiones estratégicas en toda la región metropolitana. Por ello, se proponen los siguientes proyectos estratégicos que resuelven los actuales problemas de movilidad urbana y de falta de espacios públicos recreacionales y deportivos. Ellos son El Defensivo Vial Metropolitano Una vía turística y costanera que integrará la zona norte con la zona sur de la ciudad de una forma rápida y segura que a su vez sirve de defensivo definitivo contra un posible riesgo de inundación de Santa Cruz de la Sierra. El Anillo Logístico Metropolitano consolida un corredor vial periférico sur-norte. Estos proyectos estratégicos favorecen a la mayoría de los habitantes de la gran metrópoli, a los habitantes de Santa Cruz de la Sierra. La planificación vial del municipio de Porongo se ha actualizado y ahora se integra con los radios urbanos de los diferentes municipios colindantes. Asimismo, ordena su territorio y permite un control de su expansión urbana futura bajo una estructura urbana tipo diamante, transformando el Urubó en una ciudad policéntrica, la ciudad de los diamantes, donde en cada uno de los policentros y a corta distancia para el vecino existirán todos los servicios de salud, seguridad, educación, lugares de trabajo, etc. de tal manera que no va a ser necesario recurrir a los servicios de Santa Cruz de la Sierra. Este desarrollo planificado toma en cuenta el alto índice de crecimiento de la población del municipio, donde las zonas de mayor consolidación y asentamiento humano se encuentran en el radio urbano del Urubó en el sector colindante con Santa Cruz de la Sierra, sobre las avenidas San Martín y Roca y Coronado. Es por ello que los puentes proyectados se enmarcan en el estudio técnico de movilidad urbana para la región metropolitana llevada a cabo para la cooperación japonesa JICA, la cual ha evidenciado en su estudio que los puentes Bicentenario y Roca y Coronado son las mejores vías de conexión con el municipio de Porongo, llegando a conectar hasta la futura carretera bioceánica. Estas vías se integran al cuarto anillo oeste de la capital, que precisamente es el sector donde mayor velocidad de desplazamiento y menor congestión vehicular existe. De tal forma, la estructura vial primaria y el plan de ordenamiento urbano del radio urbano del Urubó se integra a la estructura vial urbana de la ciudad de Santa Cruz. Cabe señalar que la planificación de Porongo incluye todos los equipamientos y servicios necesarios que necesitarán sus habitantes de forma progresiva en un futuro. Por otra parte, se establece un nuevo eje de desarrollo sobre la prolongación de la avenida Roca y Coronado, que integrará las comunidades y se vinculará a la nueva carretera bioceánica, consolidando un cuarto eje vial a la red fundamental que existe actualmente. El puente Bicentenario se ubica entre las avenidas Bush y Centenario, sobre una vía que históricamente se utiliza para el paso de los porongueros hacia la capital. La afectación al cordón ecológico es mínima, ya que su construcción es similar a la actual puente Foyanini. El financiamiento es por parte del municipio de Porongo, mediante un aporte especial de sus habitantes. El puente de la Roca y Coronado se emplaza sobre la actual prolongación de la avenida dentro de un área ya intervenida sin impacto al cordón ecológico. El financiamiento es totalmente privado, sin costo para el municipio de Santa Cruz de la Sierra y Porongo. El puente Metropolitano 1 es considerado una ampliación de la única vía existente entre Santa Cruz y Porongo, a través del puente Foyanini. Su financiamiento corre por parte de la gobernación del departamento sin costo adicional para el municipio de Porongo y la capital cruceña.